El Área 51, un punto mítico para muchos apasionados del misterio, ha suscitado toda clase de teorías, en su mayoría tomando a los alienígenas como protagonistas de cientos de historias. Aunque, lo más llamativo, con mejor aceptación por parte de la mayoría de investigadores principiantes o no, son los experimentos sociales a gran escala. Bajo la promesa de ser un estudio por el bien de la ciencia, Estados Unidos, como otros países, ha llegado a ser el promotor de algunos procesos inhumanos. El proyecto MKUltra habría empezado con la intención de analizar los efectos de la penicilina en la posible prevención de la sífilis. Para ello se infectó con esta enfermedad a decenas de personas de los estratos socioeconómicos más bajos, muriendo al menos 83 de ellas. Estas investigaciones empezaron a salir a la luz a partir del año 2005, momento en el que una profesora de universidad encontró documentos al respecto. Al menos esta explicación sería la que se acuña desde un primer vistazo. La función real habría sido, al comienzo, la de explorar las posibilidades de crear formas de control mental que se pudiesen aplicar durante las sesiones de tortura. Para investigar formas en las que se podía obligar a las personas a confesar información, se les lesionaba, se les suministraban drogas o se las mantenía en aislamiento. Muchas de estas personas participaron en el experimento sin ser conscientes de ello, creyendo que simplemente estaban siguiendo un tratamiento médico para mitigar los efectos de los trastornos mentales o las enfermedades que sufrían. El agente naranja fue otro proyecto. Las pruebas, con el conocido suero de la verdad, también. La resistencia al gas mostaza. Estados Unidos ha sido muy competitivo, como la carrera a la llegada de la luna peleando contra Rusia. Al final el tanto se lo apuntó el país americano, aunque otras versiones afirman que todo fue un montaje. Rusia sí que destacó en investigaciones hacia el subsuelo, como el conocido pozo de cola. Ya hemos contado aquí su historia y qué hay de verdad y de falso en tal leyenda. Y hasta qué punto los medios de comunicación pueden exacerbar un acontecimiento. Y nos preguntamos, ¿cuándo deja de ser ético un experimento por el bien de la ciencia? ¿Cuánto de moral es cobrarse una vida humana para salvar infinitas? El proyecto Abigail pareció reflotar gracias a internet. Y su historia es tan dolorosa como espeluznante. Trajo muchísimas preguntas que se quedaron sin respuesta. Muchísimas. En esta ocasión vamos a desarrollar los hechos, y partiendo desde los orígenes de la leyenda, porque cada cierto tiempo vuelve a internet con nuevos datos. Después, como siempre, se intentará analizar su veracidad. El proyecto Abigail se remonta en 1943 aproximadamente. Estados Unidos y Alemania mantenían una pelea silenciosa, tensa. Según diarios de trabajo de algunos investigadores de la época, pensaban que parte del poder de la entonces Alemania nazi era por la constante experimentación con la genética. Estados Unidos no quiso quedarse atrás. Ya saben que la ambición a veces no conoce límites. Y aprovecharon el Área 51 para hacer del espacio un entorno hermético y seguro en el que comenzara a perseguir la creación de una especie humana. Una superraza poderosa que pudiera sobrevivir a condiciones extremas. Se aspiraba a conquistar el planeta entero. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se habría consolidado como una de las mayores potencias mundiales, costaba mantener el estatus. Y entonces, para concretar más aún ese proyecto de superraza, se fijó un objetivo final. Que las condiciones extremas se refirieran a resistir, o al menos que no afectara tanto como al ser humano ordinario, las armas biológicas. El nombre de Josep Mengele, o Mengele, resonaba entre esas paredes. ¿Sus actos eran propios de un loco? ¿De un genio? ¿O una exageración de las malas lenguas? La película de El Capitán América abrió la veda. Todos se fijaron en él e idearon una solución, la mutación genética. Buscaban el gen soldado, así lo llamaban. Un gen que también ayudaría a resistir las balas y a fortalecer los músculos para adquirir mayor velocidad. Este proyecto lo encabezó Albert Weinst. Otros documentos certificarían que su apellido real era Lebesgue, un caballero discreto, entrado en años, de baja estatura, cabello negro y raíces judías. Pese a su voto de silencio con los trabajos de investigación, solía compartir cada detalle con su dulce hija, Abigail. La pérdida de su esposa en un fatal accidente le unió más a ella. Cada vez que te miro a los ojos, me recuerdas a mi mujer, le decía Albert. En una pareja siempre hay alguien que queda embelesado por la fuerza del otro y en mi caso, ella era lo mejor de los dos. Abigail siempre cuidaba de su padre y en ocasiones administraba algunas gestiones pendientes de su agenda. Le prometía a su hija que siempre la iba a proteger, promesa que no rompió nunca porque siempre velaba por su bienestar personal. Abigail era una joven alegre y muy femenina, de buen gusto y carácter humilde, aunque una apasionada de las joyas y los perfumes italianos. Un día, Albert fue llamado a una reunión. Su jefe estaba notablemente molesto. ¿Usted vive con su hija? le preguntó. Sí, contestó. Trabaja conmigo o, mejor dicho, me ayuda porque, bueno, ahora está en la mejor edad posible. Ya sabe, se ha comprometido con un muchacho que acaba de estrenarse como abogado y les va muy bien. Su superior le interrumpió diciendo, sí, sí, lo conocemos todo ya. Hemos tenido que silenciarle. Esas palabras mordieron el corazón de Albert. Ya sabía a qué se referían cuando escuchaba la frase hemos tenido que silenciarle. Su hija habría contado parte de sus investigaciones a su prometido y esa indiscreción había provocado que dieran con él y acabaran con su vida. Su jefe pareció leerle el pensamiento y lo que le respondió le dejó helado. La culpa, dijo, no es de su hija. Es suya. Por haberle compartido cosas de su trabajo, hemos tomado una decisión. Albert salió de la sala de reuniones una hora después. Estaba hecho pedazos. Le costaba incluso tragar saliva. Parecía que la boca se le había vuelto de cartón. Su cabeza daba mil vueltas. Esa noche no cenó, no pudo. Su hija llegó a preocuparse, pero más aún se inquietó cuando, al llegar a casa, contempló a su padre despeinado, con ojeras y mal sentado en un sillón. Aquel investigador no se anduvo con rodeos. Le explicó a su hija que ella debía ser partícipe del experimento que el Área 51 había iniciado. La joven se quedó impactada. Tras largas horas de conversación al final aceptó. Al fin y al cabo pensó, esto es un experimento que, si no resulta, se suspenderá. Y por otro lado, su propio padre no iba a permitir que le pasara nada malo. En un principio el estudio se llamaría Proyecto Esperanza, pero se cambió por Proyecto Abigail para honrar la memoria de aquella muchachita. Los dos, padre e hija, se mudaron a este recinto del Área 51 donde se les proporcionó un dormitorio y un estudio compartido. La primera fase fue simple, de adaptación, y supuso un gran cambio en la vida de la joven. Tuvo que deshacerse de su vestido y las joyas, ponerse un mono básico y mudarse a otra habitación pequeña y gris. No le permitían entablar contacto con nadie, salvo con su padre, a través del cristal, una vez por semana y diariamente con los científicos que la observaban. También le cambiaron la dieta y tenía que ejercitarse en una cinta de correr. No podía hacer nada, absolutamente nada, nada sin que el equipo de investigación lo supiera, lo que le supuso un duro golpe los primeros días. Un psicólogo la visitaba también cada dos semanas, aunque era distante, frío. Abigail lo consideraba un chismoso más que un profesional. Sabemos de todo esto por los registros del supuesto diario que llevaban. En la segunda fase empezaron los pequeños avances. Abigail estaba expuesta a un poco de radiación y se le prohibía ingerir alimentos, pero a veces la obligaban a beber tanta agua que sentía que su vientre iba a estallar de un momento a otro. No vamos a analizar todos y cada uno de los pasos que este estudio impuso a su sujeto de pruebas, porque Abigail dejó de ser una persona para convertirse en una cobaya humana. Pero sí que describiremos la pesadilla que vivió ella. El cabello se le cayó poco a poco y cuanto más pasaba el tiempo, más tardaba en crecer o en nacerle. Las uñas se le quebraban y empezó a sentir bultos que aparecían y desaparecían en todo su cuerpo. La piel le ardía. Eran los efectos de la radiación. Vómitos, indisposición, sudores fríos. En los papeles de trabajo de Albert pueden encontrarse descripciones del malestar psicológico de Abigail. Son las más breves, pero las más comentadas por él, a diferencia del resto de miembros de su equipo que dejaron de contar con los servicios del psicólogo para centrarse en el estado físico de la joven. Ya no importaba el bienestar de Abigail. Hubo un tiempo en el que sí, pero solo para verificar que el análisis podía desembocar en algo útil para la ciencia. Que dejaran de interesarse por su salud mental solo podía significar dos cosas. Que Estados Unidos había conseguido resultados interesantes tras meses de esa macabra prueba o que el experimento había fracasado. Albert se negaba a ver a su hija. Y no le culpamos. Porque la belleza de la niña de sus ojos se había desvanecido. Estaba sin cabello, tenía los ojos desorbitados, las uñas cortas y partidas. La joven, o lo que quedaba de ella, padecía de incontinencia y casi siempre guardaba silencio. Solía chillar muy de vez en cuando, o sollozar según se creía. Los brazos eran amorfos. No podía caminar, tendía a arrastrar una de las dos piernas. Estaba totalmente deforme y el mono que vestía en un principio acabó despedazado. Le dieron algo similar a un pantalón. Ella iba a pecho descubierto, sin que pudiese distinguirse nada porque todo era una maraña de montículos de pus y bultos rojos. Aquel veterano investigador buscó ayuda. Quería encontrar una cura para la radioactividad, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. También amenazó con denunciar a la alta comisión las prácticas a las que sometieron a su hija porque llegó a sus oídos que le habían suministrado drogas y medicación sin autorización del psiquiatra. El detonante de la locura de Albert, sin embargo, fue saber que durante la tercera fase del experimento, la joven había sufrido de abusos sexuales. Se enteró cuando uno de sus superiores contaba entre carcajadas, como al estirar del cabello de Abigail durante el acto empezó a caérsele a mechones. Albert trabajaba de día en los resultados de los análisis que le entregaban sobre lo que quedaba de su hija y, de noche, buscaba formas de sacarla de ahí. Había pensado mil y un posibles soluciones, cada cual más fantástica, pero cuando amanecía y se iba a la cama, al despertar le invadía una sensación de agobio y tristeza profunda. Una vez, Albert casi prende fuego a su despacho. Fue un 15 de marzo, cuando a las 7 de la mañana le entregaron un sobre con los resultados de la noche. Le habían adjuntado unas fotografías de su hija y, al ver su estado, se sintió tan furioso que perdió los estribos. Tuvieron que suministrarle calmantes. Esa vez tuvo muchas pesadillas, todas con su hija como protagonista. La joven tenía varios huesos rotos y otros tantos anchos. Parecía que sus extremidades eran una masa acabada en picos, muy complicado de describir, algo inhumano, la verdad. Estaba ciega de un ojo, llena de bultos y era alimentada con animales pequeños, ratas, comadrejas, incluso zarigüeyas y restos de animales. Cuentan que se quedó estéril durante el proceso y que en ocasiones de estrés se mordía el hombro hasta hacerse sangrar. Pasó el tiempo. Albert falleció en su dormitorio, dentro del Área 51. Una versión dice que no pudo soportar el daño que le había hecho a su hija y que por eso se suicidó. Según cuentan, descubrió que el experimento se consideró fallido desde la segunda fase, pero que por un morbo insano o incluso por castigo de sus superiores por la falta de discreción, siguieron adelante a ver hasta qué punto podía aguantar una persona en tales condiciones, sometida a semejante maltrato. Otra versión afirma que Albert fue suicidado. Que uno de sus compañeros lo asesinó porque descubrió la desesperación de aquel anciano por entablar contacto con numerosas organizaciones pidiendo auxilio. Pero igualmente ambas explicaciones coinciden en lo mismo. El proyecto Abigail resultó fallido antes de llegar al Ecuador. Cuando Albert murió dejaron de alimentar a Abigail. Los archivos no se perdieron. Se quedaron dentro de un montón de cajas, plastificados y mal ordenados. Los descubrió un vedel de la Universidad de Harvard años después, casi por accidente, cuando le entregaron la caja por error. Intentó trasladar el contenido a los departamentos de historia cuando se dio cuenta que los agentes a los que acudió para denunciar el caso estaban comprados. Aquel vedel murió antes de cumplir los 43 años. Murió en extrañas circunstancias, por cierto. Pero afortunadamente el proyecto Abigail es conocido hoy en día. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Oficialmente se cree que un 99% es falsa. La explicación que desmonta la leyenda del proyecto Abigail tiene como fuente principal los documentos facilitados por Snowden, Edward Snowden, quien buscó en las profundidades de las redes de inteligencia de Estados Unidos, zambulléndose de lleno en los del Área 51. Sin embargo, tras múltiples esfuerzos, no se encontró nada relacionado, ni con supuestos contactos alienígenas, ni de ese polémico proyecto. La CNN recoge el testimonio del señor Snowden, que dice, Yo tenía un acceso a las redes de la NSA, la CIA, los militares, todos estos grupos, y no pude encontrar nada. Entonces, ¿cómo se originó la leyenda de esta joven? Porque hay un 1% de verdad en esta historia. Bueno, se cree que su origen puede partir desde una prueba científica, real y demostrable, llamada Biosfera 2, y registrada en 1991. Según informa BBC Mundo, un total de 8 investigadores se ofrecieron voluntarios para encerrarse durante dos años en una estructura de cristal y acero. En su interior se habían recreado varios ecosistemas del planeta Tierra. Todo el mundo estaba entonces emocionadísimo y no dejaban de hacerse preguntas sobre si sería la especie humana capaz de colonizar un nuevo planeta. Obviemos por un momento las dificultades de encontrarlo y llegar hasta él. Quizá esa fuese la parte más fácil. ¿Podríamos conquistarlo? ¿Podría un puñado de personas, los primeros colonos, convivir en un hábitat cerrado y hermético trabajando juntos para sobrevivir y prosperar? El director de Biosfera 2, John Paul Allen, escribió junto a uno de sus participantes, Mark Nelson, en el documento final de la investigación, allá en 1997, lo siguiente. El objetivo principal era determinar si una biosfera artificial podía funcionar, incrementando reservas de energía y biomasa, preservando un alto nivel de biodiversidad y biomas, estabilizando su agua, suelo y atmósfera. Bueno, a grandes rasgos, su propósito era el de determinar en qué situaciones extremas podrían sobrevivir los humanos. Biosfera 2 no fue un proyecto exitoso, pero tuvo un final feliz, más o menos. Mejor dicho, no murió nadie. No tuvo un final demasiado alegre porque sus participantes casi terminan a golpes. Literalmente, aguantazos, abofetadas, se peleaban siempre. Aguantaron los dos años de la misión, pero aunque lograron cosechar, entre otras cosas, plátanos, cacahuetes y batatas, la sensación de hambre fue constante. Sí, eran solo ocho personas, pero llevaban una vida muy activa. La comida simplemente no era suficiente. Los niveles de oxígeno también fueron un problema. Debido a que fue un periodo de tiempo inusualmente nublado para la región, las plantas del interior de Biosfera 2 redujeron su actividad fotosintética. A esto se unió que el suelo enriquecido para los cultivos estaba sobrepoblado de bacterias que también consumían oxígeno. Claro, pasados unos meses, la cantidad de oxígeno dentro de la habitad fue menguando hasta ser equivalente al de estar a más de 4.000 metros de altura. La situación se volvió crítica y Roy Waldorf, el médico del grupo, tuvo que pedir en dos ocasiones una inyección de oxígeno adicional y concedida a regañadientes. Inconvenientes con la alimentación, con la respiración, pero, sobre todo, muchos, muchos, muchísimos problemas personales. Los medios de comunicación seguían la operación y, en vez de Biosfera 2, le concedieron el nombre de El Planeta en una Botella. Fue una fuente de conflictos. Verán, los habitantes de la esfera se dividieron en dos bandos y se acusaban de robar y acumular comida, todo mientras seguían intentando recopilar datos de cómo era vivir en una atmósfera cerrada. Actualmente lo comparan con una edición especial de Gran Hermano, pero de temática científica. Paralelamente a todo esto, los ecosistemas y sus componentes también generaban obstáculos. Los peces morían en masa, lo que atascaba los sistemas de filtrado de aguas. Unos niveles de condensación inesperados hicieron del desierto un entorno excesivamente húmedo. Por algún motivo, la población de hormigas y de cucarachas creció desorbitadamente, igual que las enredaderas de la selva tropical que llegaron a bloquear a las demás especies vegetales que las rodeaban. Según registros, el océano se había acidificado y la composición del aire estaba totalmente alterada. Bueno, de las 25 especies de animales vertebradas que se habían introducido dos años antes, ¿sólo quedaban ejemplares de siete? Es que, a ver, si nos detenemos a estudiarlo, no fue sólo una importante apuesta científica, también una obra de ingeniería llena de desafíos. La estructura tenía que ser lo más hermética posible, pero a su vez tenía que aguantar los cambios de volumen del aire al calentarse y enfriarse. La solución fue diseñar un edificio que crecía durante el día y encogía por la noche gracias a unos diafragmas en las bóvedas. Además, potentes aparatos de refrigeración mantenían la temperatura controlada según las necesidades de cada ecosistema, consumiendo, como no por el camino, una gran cantidad de energía. En septiembre de 1993, los ocho tripulantes salían al exterior, habiendo perdido de media un 15% del peso que tenían al entrar, y alguno que otro también había perdido un poco de dignidad. Bueno, al final, Biosfera 2 y otro proyecto complementario consiguieron desarrollar nuevos estudios. Una experiencia sacrificada, pero bastante provechosa, como lo que comentábamos antes del pozo de cola. Pero, un momento, ¿existió alguna colaboradora llamada Abigail? Sí. Dos años después, se retiró en compañía de Mark. Recordemos que en Biosfera 2, la escasez de alimentos hizo que los denominados por la prensa biosferanos perdieran bastante peso, e igualmente, al mantener bajos niveles de oxígeno, existía el riesgo de que sufrieran daños cerebrales permanentes. Por ese motivo, el nombre Abigail habría sido utilizado para la creación de esta leyenda, de la cual no existen pruebas concretas, pero que sin duda genera mucho terror entre los cibernautas. Al fin y al cabo sabemos hasta qué punto es capaz de llegar la especie humana con tal de lograr un objetivo, sobre todo si los riesgos recaen en cabeza ajena. Y más aún si hay corporaciones muy selectas financiándolo. Sin duda, y como ya hemos comentado en numerosas ocasiones desde mundo viperino, lo peor de esta clase de experimentos no son los que salen a la luz, sino los que faltan por descubrir, porque esos, aun incluso teniendo un fin al justo, siguen sumidos en un silencio abusivo. Nos vemos en el próximo programa. Gracias.